Más Roberto, mucho más Y lo primero que quiero es decirle a la Chiqui Bombon y felicitarla porque está muy bella Siempre ha estado bella, pero lógicamente que siempre ella con sus toques ahora está más bella que nunca ¿Cómo te sientes Chiqui Bombon con este cambio radical que ha dado tu físico? Espectacular, espectacular, ha sido una de las decisiones más importantes y mejores que he hecho Doctora, porque realmente físicamente, lógicamente es notable en una mujer este cambio Pero también mentalmente aporta mucho, o sea, a nivel de la autoestima y todo lo demás Claro, uno de los pilares de la autoestima es la autoimagen Y entonces cuando nosotros reflejamos en el espejo cómo nos sentimos por dentro Porque ella se sentía sabrosa y rica, pero ahora lo refleja más Sí Y vamos a seguir conversando de todo esto, pero antes quiero hacer un paréntesis Porque se está llevando a cabo una jornada a cargo de la doctora Tania Medina Y Chiqui Bombon como imagen de la campaña Bien interesante y eso es justamente hoy Ahora mismo ellas sacaron un tiempo para venir a hablar de eso aquí al programa Más Roberto Pero también hacer una invitación porque vamos a estar recibiendo mujeres hasta las 2 de la tarde Son las 12 y 50 del mediodía justamente Y me gustaría que sea usted doctora Tania que le dé los detalles a todas las chicas Y a los hombres también que están ahí en sintonía para que le avisen a sus mujeres, a sus vecinas Si están cerca que vayan Albert, tú sabes que es para chicas y chicos Los hombres, contrario a lo que se pensaban, el 1% puede padecer cáncer de mama También Claro que sí, así que no es cuestión de mujeres, es cuestión de humanidad Todos los seres humanos podemos padecer en algún momento cáncer de mama Ok, ¿qué está sucediendo ahora mismo? ¿Cuál es la jornada que ustedes están haciendo? Estamos realizando sonomamografías totalmente gratis Es un estudio que cuesta caro en nuestro país porque son alrededor de 5 mil, 6 mil pesos que cuesta Y muchas personas no se lo hacen por esta razón Hoy hasta las 2 de la tarde estaremos recibiendo en la clínica Cecilip En Arroyo Hondo a todas las personas, hombres y mujeres que vayan Ya han ido varios hombres Así es, y tenemos un dato importante Hasta las 12 del día tenemos 10 personas positivas con datos de malignidad O sea, gracias a Dios la mayoría están en estadio temprano No podemos diagnosticarlo completamente porque se necesita una biopsia aparte de esto Pero ya por lo menos están prevenidos y van el lunes a donde su médico a realizarse los otros estudios pertinentes Bueno, pues oigan esto para que ustedes sepan O sea, están realizando esta jornada donde están haciendo estas mamografías para hombres y para mujeres Pero en el caso de las mujeres es lo más importante porque es lo que más siempre se enfoca Así que esto es totalmente gratis Vayan a este centro, se llama Cecilip Está en Arroyo Hondo, eso más o menos por ahí por la Camino Chiquito, por el Nacional Nuevo Que está por ahí, que hay una bomba también de gasolina Esa área de ahí, de Arroyo Hondo Ahí está, busque ese centro, se llama Cecilip Usted tiene tiempo todavía para que arranquen un taxi o lo que sea Van a estar recibiendo hasta las 2 de la tarde Y el que esté dentro de Cecilip Pues van a seguir con la jornada de las mamografías y demás Esto es bien importante porque es mejor descubrir a tiempo Que entonces tarde ya y que usted no pueda hacer nada Totalmente Un cáncer estadio 1 tiene un 95% de sobrevida Ya cuando tiene metástasis estadio 4 Ya solamente un 5% O sea, que un diagnóstico temprano sí hace la diferencia entre la vida y la muerte ¿Qué te motiva Chiquibombón a estar en esta campaña como imagen? Esta campaña me tiene con una pasión única Porque como yo, hay muchas mujeres ahí fuera Que no tienen el conocimiento, quizás no le dan la importancia a este examen Yo me realicé mi examen hoy por primera vez Y te voy a decir que casi muero del susto Sentí mucho miedo Había mucha expectativa, había mucha expectativa Y es normal sentir miedo Lo bueno es que hay que hacérselo Y es totalmente gratis ¿Cómo se hace ese proceso, doctora? ¿Cómo es? ¿Una máquina? Es sumamente fácil Una maquinita como cuando la... Es una sonografía que se hace como la que nos hacemos cuando estamos embarazadas O la vesícula Te ponen un yelcito y te pasan una maquinita Y en esa máquina se ve todo Chiqui salió totalmente bien ¡Eso! Buenas, buenas Las que no tengan el momento o el tiempo de ir hoy En tu hogar puedes realizarte el autoexamen Acostada o parada Levantando la mano, tocándote las axilas Como la mancilla del rey Ella es una experta Doctora, a eso iba ¿Habrá algún video? ¿Usted tiene por ejemplo en sus redes sociales algún video enseñándose a hacerse ese autoestudio? Porque también es importante que si hay una mujer viéndonos, viendo esta entrevista Y está en Santiago, está en San Francisco, está en Higüey, está en Montecristi En cualquier parte del país o del mundo Se haga por ejemplo su autoanálisis, su autoestudio Y si ve algo raro que vaya a su médico Sí, tiene que hacerse mensual, tanto hombres como mujeres ¿Cómo que se hace? Dígame a mí que yo me lo voy a hacer mismo aquí De 5 a 8 días, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Lo primero es que necesitamos que ver nuestra mamá en un espejo Vemos si hay cambio de coloración, el pezón, etcétera Luego, con las yemitas de los dedos En la manecilla del reloj Vamos desde la axila a tocarnos toda la mamá de manera circular Acostada y parada El pezón también Luego nos exprimimos un poquito el pezón A ver si sale secreción Señores, eso le va a tomar más de 5 minutos en su vida ya O sea, eso que yo estoy haciendo es lo que tengo que hacer Y después me exprimo Y después te exprimes para ver si hay algún tipo de secreción Muy bien, ya No salió nada He dado mamá ¿De las dos? Claro ¡Guau! ¡Qué batalla! Bueno, pero lo importante que usted sepa Y esto dentro de la dinámica del programa Lógicamente que es serio Porque vuelvo y digo Dijo la doctora que el que tiene grado 1 Tiene un 95% de probabilidad de que esto se cure Y bueno, es importantísimo Entonces, doctora En esos casos positivos ¿Qué salieron? ¿Qué sucede en ese proceso con ustedes hoy? Porque hasta las 12 del mediodía Van 10 casos Le informamos Le damos las pautas que hacer Porque ahora se tienen que dirigir A un médico oncólogo Especialista en este tipo de patologías Entonces, luego él le hace sus biopsias Ven todo Deciden qué tipo de proceso necesitan Incluso si está en estadio 1 Se puede hacer la reconstrucción mamaria inmediatamente Bueno, pues ahí está Entonces Entonces, ya ustedes saben sobre esa jornada Hablaremos también Y le estaremos recordando En el proceso de nuestro conversatorio Pero ahora quiero preguntarle a Chiquibombo Luego de ese cambio radical Luego de esta parte ya positiva Que tuvo, que se hizo su examen Y salió todo bien ¿Cómo está tu vida amorosa? Como siempre Soltera pero nunca sola O sea, Chiqui Porque hay muchas mujeres que están así Solteras pero no solas Porque eso debe ser una estrategia Que debe asumir la mujer O tú entiendes que ya la mujer En un momento determinado Debe afianzar y asegurarlo de ella Claro que sí Yo en el momento, en el momento No estoy en gente Hablándote en buen dominicano Estoy muy enfocada en mis proyectos En trabajar No tengo el tiempo para dedicárselo a nadie Aparte de que la cosa está muy difícil Doctora, usted entiende que eso Yo creo que es una excusa de Chiquibombo El no dedicarle tiempo a nadie Porque no hay nada mejor Que luego de un día de estrés Usted llegar a su casa y tener su pareja Usted por ejemplo Que usted tiene su día desde temprano Con pacientes, cirugías y demás Y usted después llega a su casa Y le encuentra ahí su esposo Y su familia Como tú seas feliz Ella es feliz en este momento soltera Y yo soy feliz casada Pero las dos somos felices De diferentes maneras Entonces ella cuando esté preparada Va a encontrar esta persona ideal Lo importante es la felicidad Claro Y esta persona ideal La va a apoyar en todos sus sueños Y en todos sus proyectos Que eso es lo que ella anda buscando Doctora, dentro de los cambios Que usted realiza Allí en su consultorio ¿Qué cambios Usted realiza? Para hombres y para mujeres Para hombres y mujeres Porque hoy día está de boca También que los hombres Se hacen muchos procesos Se hacen su lipo HD Los hombres Sus cuadritos, claro que sí Digo sí, María Chi Se hace su cuadrito Digo, se lo hizo su cuadrito María Chi Buda Mamas, abdominoplastía Las pompis Que tú sabes ¿Los hombres? No, sí Hay hombres que se hacen pompis No, Giancarlo Tú estás dañando el mercado Esos pacientes posbariátricos Que necesitan sentarse Y no tienen como sentarse Y a ese nivel que están Que necesitan ponerse para sentarse Claro Claro, porque es que Es muy molesto Se te va toda la grasa Ahora que comenzó el vejibol Chiquibombon ¿A qué equipo usted Apoyará en esta temporada Invernal Licei Águilas gigantes Estrellas Toros Estrellas Leones ¿Usted es liceísta? Yo ¿Y usted, doctora? Escogidista Escogidista, ok, bueno Vamos a recordar entonces, señores El tema de la jornada Que tenemos en el día de hoy Es hasta las 2 de la tarde Doctora Explique nuevamente La dirección Y explique, por favor Que tienen hasta las 2 de la tarde Y cuál sería el proceso Y que es totalmente gratis Señores Lleguen allá Chiquillo la vamos a recibir Con besos Abrazos Y amor Y sobre todo Vamos a estar orando Para que todo salga bien Y si no sale bien Que se descubra en estadio temprano Como estas chicas Que ya se descubrieron Recuerda Hoy hasta las 2 de la tarde En la clínica Cecilip En Arroyo Hondo Recuerda que esto es amor propio Déjalo muchacho Con la vecina Con la tía Y ve Y darte tu cariñito Que si tú faltas ¿Verdad? Eres reemplazable Están a tiempo Están a tiempo Vayan que vamos a estar allá Apoyándolas No están solas Esto es importantísimo Que ustedes Mujeres dominicanas Pues tengan la oportunidad De ir Hacerse este chequeo Totalmente gratis Es un regalo Realmente De Cecilip De la doctora Tania Medina Que ha comenzado Con este proceso Doctora A usted Se lo pregunté De Chiquibomo Ahorita Pero a usted Que le motivó A hacer esta jornada Mi abuela murió De cáncer En un estadio Tardío Se lo descubrimos Y entonces Por eso Yo le exhorto A todo el mundo En que cuando Tenemos tiempo Cuando está en estadio Uno Todo tiene solución Mi abuela No tuvo solución Pero ha dejado Este legado Y es educar Y apoyar A otras mujeres A tener vida Porque tocarte las mamas Aunque no lo creas Es vida ¡Más no vendo Mucho más!